Señalando aquí, aquí tengo, por ejemplo, la oxidación de la glucosa, de lo que es la glucólisis. La glucólisis, fíjense, es activada por insulina. ¿Cuáles son los puntos de control donde están los semáforos? Donde se determina la rapidez o la lentitud con la cual un proceso metabólico de funcionar. En el caso de la glucólisis, acá, la primera reacción de control. De glucosa, glucosa, se es postato, hay una enzima que se llama glucopinasa. No es enzima reguladora, pero sin embargo, con un papel importante, porque ella es estimulada por la insulina. Por esta inhibida con el glucarón. Ah, también la insulina inactiva, el otro punto de control. La postofluxokinasa, que es la principal ventija reguladora de la glucólisis. Y tercero, la piruvatoquinasa. Fíjense que el glucarón tiene la acción opuesta, de tal manera que en el ayuno, los niveles de glucarón sobrepasan a la insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el ayuno, a nivel hepático, la glucólisis va a estar apagada. Entonces, con razón, el acetil-CoA que se produce en el ayuno, en el hígado, no puede entrar al ciclo de CREF, sino que da cuerpos cetónicos. Bien, entonces aquí lo que tenemos es un resumen, tan chiquititas las letras.